Por fin, por fin No me puedo creer que por fin haya llegado este día Estoy deseando llegar al campo de una vez Ya empiezo a sentir el sonido de los pajaritos Los rayos del sol penetrar en los poros de mi piel Esto parecía un sueño, chicos, de verdad La verdad es que es como que a pesar de que se pueda salir a la calle Se pueda ir sin miedo entre unos horarios Yo aún estoy con miedo de salir a la calle No sé si os pasa, pero me siento como que estoy haciendo algo malo Como que estoy trazando la ley O que estoy haciendo algo prohibido por lo que voy a ser penalizada Es como que se me hace muy raro poder salir sin un justificante O sin un ticket de la compra Es maravilloso, estoy súper feliz Alhamdulillah, estoy muy contenta Si alguien me hubiera hecho la misma pregunta Trescientas mil veces Y la pregunta hubiera sido ¿Cuál es el primer lugar y el primer destino al que irías Nada más acabe todo esto? Sin duda habría contestado cuatrocientas mil veces Este Este, chicos Es mi lugar favorito del mundo entero Lo tengo cerca de casa Lo tengo a mi alcance Puedo venir siempre que quiera Ahora que puedo salir Y es el único lugar Donde puedo encontrar paz Paz conmigo misma Paz en mi interior Esa paz que No tenemos cuando estamos demasiado ocupados Trabajando Corriendo por el metro Buscando con qué llenar el tiempo Con los estudios Con el trabajo Con las prácticas Con el estrés Ese estrés que no acaba nunca Pero aquí, chicos Aquí siento Que nada de eso existe Y nada de eso importa Porque Aquí importo yo Importa lo que me rodea Importa mi ser Importa mi plenitud espiritual Y paz mental Eso es lo único que importa Cuando estoy en un lugar como este Y sin duda jamás lograré entender Aquellas personas que No les gusta el campo O no pueden venir al campo Por los bichos Por si la suciedad Por si huele mal Cuando aquí huele a vida Chicos Y aquí es donde puedo encontrar Esa plenitud Que a veces me falla Y no la encuentro No digo que No respeto Ni comprendo Que a la gente No le guste Venir al campo Totalmente lo contrario Por eso hay gustos Para los colores Para los lugares Y para los corazones Pero lo que no entiendo Es por qué la gente Se niega A darse ese parón Ese respiro Y conectar con las cosas Más bonitas Que nos rodean Y que son gratis Venir aquí es gratis Es completamente gratuito Y puedes desconectar Y puedes conectar contigo mismo Y sentirte en paz y armonía Con tu ser Es algo que Es prácticamente accesible A todo el mundo Así que ¿Por qué En vez de eso Decidimos No ir O estar En otro entorno Con mucho ruido Mucho bullicio Sitios en los que Tenemos que fingir Que no somos nosotros O que somos Personas diferentes Para ser aceptados Cuando el hecho De venir aquí Hace que te liberes Hace que tu espíritu Salga y diga Aquí estoy A pesar de vivir En una ciudad Nunca me he sentido Parte de ella Ni como tal Es decir No me gusta ir Por las calles Que haya mucha gente No me gusta el ruido No soporto Los centros comerciales Y lo valoro muchísimo Valoro El soplo de aire fresco Que inunda mis pulmones El sonido de los pajaritos Lo verde De verdad Un día de estos Tengo miedo De despertarme Y entrarme De que Van a arrasar Con todo este campo Y van a convertirlo En No sé Un sector industrial Espero que ese día No llegue nunca Porque estaríamos Cargándonos más Con el regalo Que tenemos Del mundo De Dios Y me parecería Muy triste Que hagan eso Con este lugar Valoro mucho Tener esta vía de escape Porque siento que Cuando Lo necesito Cuando mi alma Grita por un sitio así Puedo venir aquí Y puedo Alejarme de todo El ruido El bullicio Los coches Y sus pitidos Y ese claxon constante Ese Pi, 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 pi Es algo que Que agradezco Porque Durante estos Días de encerrona Esto es lo único Que echaba de menos Echaba de menos Esto Poder desconectar Aunque sea sola Pero el Tener la libertad Para poder salir Y degustar esto Es que para mi Esto es fascinante De verdad Alhamdulillah ¡Suscríbete al canal! Seguramente Todos os habéis dado cuenta Pero desde que esto ha empezado La gente Ha empezado A ser menos Empática La verdad es que Me hace muy feliz Pisar la calle Después de todo Lo que ha pasado Estos últimos meses Chiquitando los Chiquitando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente insultando en el metro, gente evitándose, gente estresada, gente con falta de empatía, gente que directamente no se mira, la gente evitaba hasta el contacto visual por el miedo, ¿no? Ese miedo del contagio, del ¿y si me pasa a mí también? Un poco de ese miedo nos ha enseñado que al final el ser humano tiende a ser siempre egoísta y tener miedo por sí mismo y muchas veces eso nos conduce a tener unas ciertas actitudes poco apropiadas. Hemos podido valorar muchas cosas como la libertad, algo tan simple como salir a la calle, ¿no? Algo que siempre hemos dado por hecho que íbamos a hacer de forma inconsciente, ¿no? O vestirte, abrir la puerta, salir, hacer tu vida, volver a casa... Esa sensación de ser libres, de poder hacer esto sin cuestionarnos si está bien o mal. O el hecho de abrazar a la gente a la que queremos. Lo que más valoro de poder salir es que ahora puedo hacer lo que más me gusta y justo en el horario que nos han dado, que a mí me viene espectacular. También he aprendido que no hay que dar las cosas por sentadas, ni hay que dar las cosas por hecho y lo mismo con las personas, porque al igual que un día tienes libertad, gente a tu lado, tiempo para hacer cosas, salud, vida, mucha vida... Llega otro día en el que te despiertas y lo pierdes todo de golpe. Por eso hay que saber valorar los pequeños momentos, los abrazos, el estar con la gente a la que queremos, el poder hacer vida normal sin que haya un control masivo de quién sale a la calle y quién no. Policías exigiéndote una razón por la que estés en la calle, preguntándote quién eres, por qué estás aquí, qué estás haciendo, a qué te dedicas... Creo que hemos sacado muchas cosas positivas de esto y que a partir de ahora vamos a valorar todos y no vamos a olvidar de esto fácilmente. Por eso os invito a que siempre valoréis las cosas, por muy pequeñitas que sean, que hacéis su valor, porque nada es pequeño y nada es demasiado fácil. Todo merece ser, verdad. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Living. Oh My Living. Música Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Hidden. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!